Buenas noches, nos encontramos en una nueva transmisión en vivo del diario Este Digital, en esta ocasión desde el patio ubicado sobre Avenida de los Ríos, Casi y Suca Provincial 270, en frente de la Skate Park en la ciudad de Causete. Contamos con la presencia estelar de la señorita o señora? Señorita o señora? Señorita. Señorita Vito Gallardo y el señor Carlos Santana. Veinte años tengo, eh? Veinte. Eso me hace sentir viejo, pero no importa, lo vamos a dejar para otro momento. Vito, cómo estás? Muy bien, muy bien. Bajando recién del escenario, así que muy bien, muy contenta del show que le pudimos brindar esta noche. ¿Fue su primera vez acá en el patio en Causete? No, no, las primeras veces que arranqué a tocar vine en el verano con Carlos también y banda, haciendo un poquito de folclore, que también nos gusta hacer, así que bueno, es la segunda vez que ya venimos acá a Causete. Segunda vez a Causete. ¿Cómo se sintieron acá en la ciudad del este? La verdad que fue un ambiente súper cálido, súper, nos sentimos súper contentos, una energía muy buena la que se sintió hoy en el patio con nosotros arriba. Hoy venimos con un dúo, con un compañero ahí, Alfred, en el teclado, así que sí, se sintió una buena vibra estupenda. Vito, te voy a dejar pensando un segundo mientras le pasamos el micrófono a Carlos, que no se nos va a escapar de hablar hoy día. Vito, mientras te dejo pensando cómo fueron tus inicios musicales. Y bueno, Carlos, conocemos más o menos tus inicios musicales, pero si podés sintetizarlos. Bueno, bueno, buenas noches para toda la audiencia, agradecido por la nota franco. Yo llanqué aproximadamente a los 12, 13 años, viendo a aprender guitarra. Y bueno, de ahí llanqué a tocar folclore, a tocar distintos géneros, shock, todo lo que uno por ahí escucha en la adolescencia. Así que bueno, inconscientemente se fue convirtiendo como en mi profesión y ya hace ya un par de tiempos que vengo trabajando de esto, ¿no? Que es lo que he elegido y bueno, estoy agradecido de poder hacerlo así. Bien, antes de devolverle el micrófono a Vito, ¿cómo empezó este dúo? Bueno, con ella hicimos una producción de un videoclip, de un tema, a principios de año, ahí nos conocimos. Y bueno, y se fue dando, lo conocíamos antes y se fue dando de que empezaron a salir algunos shows y bueno, debido a la pandemia que también teníamos que reducir un poco el formato de músicos. Así que bueno, vimos la posibilidad de formar este dúo y salir a defender este proyecto en los bares, que es prácticamente lo que hoy en día se puede trabajar. Así que bueno, por ahora somos dúos, pero seguramente en la temporada vamos a tener más bandas, más chicos, amigos, tomando con nosotros. Bien. Vito, volvemos a vos. La pregunta te dejé pensando. ¿Tus orígenes en la música? En mi casa siempre se ha respirado mucha música de parte de mi papá. Muy folclorista, muy amante del folclore, entonces siempre había entonadas y cosas así, entonces yo siempre me he nutrido de eso. Mis tíos folcloristas también, entonces viviendo en Parrillada siempre me nutrí de eso. Soy muy fanática de la música y de muchos artistas, como es en el rock nacional, pero también me gusta mucho el folclore. Así que nada, empecé ahí a nutrirme y de a poco me fui a encontrar Tomás en la adolescencia, de que me gustaba hacer esto y ahora hace poco nos encontramos con Carlos y bueno, fue una conexión hermosa porque conectamos muy bien, así que estamos saliendo a mostrar lo que hacemos y poder invitar un poco de la música a la gente. Hoy los hemos escuchado hacer rock nacional, folclore y hasta algo de cumbia. Además de preguntarte cómo hiciste para que Carlos toque cumbia, ¿cómo se dio este mix musical? Y la verdad es eso, nosotros tenemos bastantes influencias, como Carlos decía, del rock nacional y mucho folclore también, a mí también me gusta mucho el folclore, así que como bueno, empezamos a hacer como un mix al tipo de folclore, y hacemos folclore, rock o los temas de rock, lo hacemos un poco medio folclore, y bueno, y las cumbias salieron porque cuando hay mucha buena banda como hoy, sale la cumbia. Sale la cumbia. Y la última pregunta para Carlos, pues sabemos que sos muy del palo del folclore, ¿cómo te sentiste haciendo cumbia? No, no me siento ajeno al género porque generalmente hace un par de tiempos que el folclore siempre viene fusionando cumbia, rock, entonces es música que bueno, que yo escucho también, así que bueno, no soy tan ajeno a eso, así que bueno, por suerte con ella, con Vito, escuchamos distintas influencias y tenemos la suerte de poder plasmarlo, pasamos por distintos géneros, incluso cuando hacemos chomos largos, incluso hacemos boleros, pasamos prácticamente por todos los géneros. Bien, lo último que les pido casi como galleo, digo como pedido, si pueden cantar un pedacito de algo, y mientras lo deciden, la gente que quiera contactarse con ustedes, contratarlos, ¿cómo puede hacer? Nos pueden buscar por Facebook y Instagram, a mí como Vito Gallardo en las dos plataformas, Vito con dos G, y a Carlos en Instagram como... Carlos Santana GTR, y en Facebook Carlos Santana González. Muy bien. Así que eso, por ahí nos pueden contactar, con un mensaje, lo que sea, nos pueden buscar ahí y ver lo que hacemos más o menos, que tenemos ahí en las redes. Perfecto. Ahora sí, yo ya me despido, los dejo a ustedes lo que quieran interpretar. Con tu cullera que vuela, bailo esa zamba sin brilla, tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa.